¡Eso, por favor! ¡Quiero ver eso! ¡Ay, madre santa! ¡Le saqué un pedo, güey! ¡Me asustéis en el... pero si a ella me avisaba que le iba a sacar un pedo, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Dice Yoshihime, yo no sé qué onda, pero... Entra un rayo de... Entra un rayo de sol fuerte, eh... Siempre por las tardes. Y por más que intente cerrarle las cortinas... Eh... me siento... Eh... como que me... Como que se calienta la computadora y demás. Ya sé, pero nada... De la nada se escuchó fuerte mis audios. ¿Perdad, compadre? Mira, Yoshihime, a mí me pasa lo mismo, Jesse. Yo necesito ponerle un desmadre a mi cortina. De hecho, no sé si se va a ver, pero... No sé si se alcanza a ver, pero... ¡Diego, muchas gracias por ese beat! Creo que no se ve mucho. Diego-bajo en 202 aventó un Starbeats. Gracias. Bueno, el caso es que ahí, en esa esquina... Está colgado... Un, este... Un corta uñas y un gancho para que el abanico... No levante la cortina, güey. Pero ya me tiene harto a mí también, güey. Me tiene harto. Es la luz de Cristo Rey tratando de entrar por tu ventana. No, no, no. Ahorita no quiero, gracias. Ahorita no, muchas gracias. No, no empiezas. No, 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 no. Ok, me salve, me salve, me salve. No, 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 no. Ahora está ahí. Perdón. Uy, casi la cago. Bueno, más bien la cagué, güey. Yo pedo que se lo hiciera. Ok, bueno. Le pegan al espejismo, no sé. Eh, no, 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 a ver. Concentrado. Runaway. Ahí está. Fugo, 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 fugo. Corre, 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 corre. Me da igual perder todo ese dinero. Qué técnico, ¿no? Hay algo que hacer, oye. Porque no me gusta que esté todo ese tremendo ahí, oye. Ahí está su clip, güey. A huevo, a huevo, a huevo. A ver, permítame tantito. Lo quiero ver, güey. Lo quiero ver. Lo quiero ver, güey. Espérense. ¡Fuego, Paco, fuego! Qué chingo, güey. Gracias, güey. Gracias. Mueve el reloj. Sí, ya sé lo que tengo que hacer. No se me va a ver el copé. ¿Por qué habrá un comando que es no hacer nada? Un comando. No sé. No sé. No lo tomó, lo retuvo. Sí, estuvo raro eso, pero bueno, ya. A ver. Ahí está. Bien. El Paco. Si hay algún Paco por aquí en el chat, o alguien que esté viendo después del directo. No fue con la intención de hacerte mal, compadre. Y tú dirás, ¿por qué no mueves tus cosas para que no entre el sol? Porque no me llega bien la señal. Me acaba de dar un pantallazo solo en la mente, güey. No, 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 no entendí, güey. Ok, aquí tenemos una medalla que es Mega Rush. Cuando Mario está en peligro, su poder aumenta en cuatro. Pero ¿qué? Sí, llamero, me voy a andar arriesgando en ponerme en peligro en este reto, güey. Che, medalla inútil. Del Wi-Fi. Ah, ok, 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 ok. Ay, lo malo es que tengo que... Tengo que matarlo, güey, de a huevo, para... Para pasar. ¡Ah, su madre! A ver. Sobres. Palabra indebida que nos varían en Twitch. Pérale. Haz lo tuyo. ¡Ah, espérate, espérate! ¡Ah, no, no! ¡Censurado, censurado, 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 censurado! ¡Censurado, censurado! Ahí está, ya, perdón. Perdón, perdón. Es que el pato no vino a trabajar el día de hoy. Voy a cambiar a bombet. Y hay un vato que no está durmiendo, mira. ¡Au! Devientarle la bomba. Sí, es lo que pienso hacer hoy. Ok. Voy a lanzarle un powerbomb. ¡Ay, no los maté! Bueno, igual no los iba a matar de todo. Eh... A ver, eh, ¿qué dice? Avientale la bomba. Dice Yoshi. ¡Ya! Achisquenlo de la censura. Es que la... La... El Star Spear que aparece... La que... Si ven que aquí hay unas estrellas... Apunta bien, ahí. ¿Ven que de este lado hay unas estrellas? Hay dos estrellas. Una con bigote y una con moñito. La del moñito se llama así como el... Como se llama... Como dice Lobo Random. Pero aquí le decimos palabra indebida que nos pueden banear en Twitch. Entonces cuando hace su técnica... No la podemos revelar. ¿Por qué? Porque... ¿Sabes? Hay que censurar, pues. Y no vino el pato. Voy a trabajar para censurar todo. Ya estoy en lo último, Tony. Y con 120 de HP y FP. No, bueno, compadre. Pero aquí el reto es... No aumentarse el HP ni el FP. Ese es el reto. Se llama Nana en español. ¿En español? Ah, no, no, no. Espera. Ah, fuck. Espera, se llama... Sí, así se llama. Pero aquí lo he nombrado... Aquí... Bueno, yo le estoy nombrando palabra indebida... Eh... Que nos pueden banear en Twitch. Dark Phoenix, ¿cómo andamos? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido al directo! Lo peor del caso, Eliud, es que... Ese es el nombre oficial. Es el nombre real. Búscalo en Google. Así, este... Paper Mario. La palabra. Y te va a salir el Starspeed. A ver, no quiero levelear. Pero pues esta batalla como que no me deja de otra. ¿Verdad? Güey, estoy... Güey, apenas vi que tenía 3D. Güey, vi que tenía 3D de vida, güey. Dije, si la fallo, valí madre. Y justo lo falla el ataque, güey. ¡Qué hermoso! Estoy siendo bendecido por... ¡Oh! ¡Gracias, palabra indebida que nos pueden banear en Twitch! Ahí está. Estoy un poco cansado. Fui a que me dieron la vacuna. ¡Uy, compadre! Pues mira, en parte que bien y en parte que mal por los síntomas. Pero mira, qué bueno. Qué bueno que ya se vacunó, compadre. Ya está a salvo. Ahora sí que sí. Bueno. Relativamente. Pero lo importante es que lo hizo. Voy a asesarme del huevo porque como que me da ahí un poquito igual. ¿Me acordé? ¿Me acordé a la tortuga, Tony, cuando dijiste? Ah, ah, ah. ¿Qué? Dice Lobo Random. ¿Ves el poder de Cristo? Es real. Abre la ventana para que entre. Tal vez no me vas a retirar. Cuídate y espero nos vemos pronto. Todavía, compadre. Muchas gracias por pasarte por el directo, eh. Y sí, ojalá nos veamos pronto, eh. Ojalá que sí. Uy, me acuerdo de esto. ¿Qué es este olor? Huele como a... A mi rival. Huele a carne falsa. Ok. Se enojó. Ya dejé de trabajar de ahí. A ver, ¿sabes qué? Antes de seguirme arriesgando, güey. Voy a comer un mushroom. Sí, pero ya todo bien y gracias. Qué bueno, compadre. Qué bueno. Huele a fontanero, dice. No, 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 no. No estoy. No estoy, no estoy. Ah, cabrón. ¿A dónde se pone? No, estoy aquí. Pélale, pélale, pélale. ¡Ah! 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 A ver, tengo una medalla. Tengo... Aquí está. Y así no la cago. Esta medalla me obliga a ir lento. ¡Ah! Yo lo dejé a mí. ¿Qué imbécil estoy, güey? ¿Por qué hago esto? ¡No, no quería! ¡No, no! ¡Nada! ¡No quería ser, ya ser! Yo no quería hacer eso No cabe duda que es un estúpido Yo no quería hacer eso Lo juro que yo no quería Ay no Dice Dice yo si que me voló a chatoni Es un loquillo Maravillosa jugada Y dice tan loco mi padre Perdón boss Perdón Oh Vi mi vida pasar por ahí Vi el primer game over pasar por ahí Oh dios mío Si me asusté En serio si me asusté Este fue el karma De asustar a Paco Pobrecito Paco Ya no voy a asustar a Paco Lo prometo Ok ¿Y aquí qué hay? Aquí está Ay maldita sea Me duele la espalda Y hace mucho pichi calor Además no están llegando clientes Así que Mejor me Me voy a echar la hueva Ok Pues sí La hueva compadre 15 quesadillas Ok Y cayó rendido Ok Una pregunta Teniendo en cuenta Si por cierto Si me muevo aquí Libremente No pasa nada Teniendo en cuenta Que Suponiendo que este sujeto Estuviese en la vida real Estamos todos de acuerdo Que el vato Está durmiendo Así ¿Por qué? No lo sé No sé No sé por qué Hace falta dormir así Pero está durmiendo así Güey La llave de la receta secreta Aquí está Aquí Hola Soy Jackie Yo sé dónde se esconde La receta secreta Y yo me encargo De abrir la puerta Pero Tú no eres el dueño Sí 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 Me acaban de ascender Mira Mira Aquí dice Aquí dice Gerente Güey Mira Chingada Espérate Mira Si en serio Güey Aquí dice Gerente Güey Ahí está ¿Viste? Yo digo la verdad Güey Está muy raro Porque normalmente La letra Las palabras de gerente Vienen con palabras rojas Así como dije Willy Y no sé qué dice Entonces Entonces quieres abrir la bodega Tú dices Pues sí Sí Sospechoso Muchos puntos suspensivos ¿Por qué Olfatea la cama? Qué buen ángulo Ahí dice Gerente Escrito con crayón Ayuda Gerente Nos están robando ¿Qué? Sí 15 casadillas Influenza porcina ¿Qué? Oh no Se despertó Ya sé que se despertó Gracias Gracias capitana obvia ¿Por qué no mejor Le das un saludo Al pobre gerente Y le dices Que tu pinche empresa Ya quebró Dile Dile Así ya no se preocupe Uy Se siente bien Hola No pensé que pasaba eso Nunca había visto eso Güey En mi vida había visto eso Oye Este ladrón Detente Hasta se buguea What the fuck Así es potente Ese es gerente Verdes Güey Yo digo que Hay que correr Sí 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 Qué paciente Entro Güey Uy ¿Qué? ¿Qué hace ahí el vato? Pélele 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 Gracias por ver el video.